y que pasa amigos estamos en este gameplay de outglass y pues estoy en el dlc de outglass se los voy a mostrar como se va a pasar y a ver deja dentro por acá este baño alguien se comió bajo la de esta de este algo pedazos está cerrado demonios yo creo que tenemos que ir por acá de hecho se nos se me olvidó decirles les recomiendo el vídeo de este canal para que me busquen en google porque aparezco en google a perdón si me cayó un poco es que estoy como aquí pasé lo de acá para allá buscando la salida no la encontré Douglas por favor cálmete me asusté señor no esté loco por favor porque lo que pasa es que se le quebra la cabeza y luego la explota por favor no le haga sangre porque luego huevi se la tome y luego hace un truñón puede y es que la verdad se me perdió huevi por éste y mamá me mandó un mensaje por acá y la verdad no sé dónde está huevo y tampoco sé dónde está van van y no sé dónde está huevo lo puedo esconder debajo de mi cama y no me canta un gusano metido dentro de una olla Ah, de hecho, voy a hacer directos en público los lunes, ¿ok? ¡Escapa, escapa, escapa! ¡Escapa! ¡Ay, yo corro de mi vida! ¡Yo no quiero que me lo mato a él! ¿Te ayudo? Sí, ayúdame, por favor. En directo. ¿Esca más común? ¿Perdón? ¿Sí? Ah, y les voy explicando, gente. Lo que pasa es de que... Lo que pasa es de que voy a hacer directo en público los lunes y viernes. ¡Ay! Este... Estamos grabando, ¿verdad? Sí. Yo pensé que lo habías quitado. Nada más chefe cuánto llevábamos de grabación. Ah, también quería decirle... Aparte de... Yo creí que había pasado una persona por detrás y se metió por ahí. Ah, también quería decirles que... ¿Ese canal de quién es? ¿Cuál? ¿Ese canal de quién es tuyo, mío? Sí. Ah. Quería decirle que se suscriban... Y que active la campana para que les llegue la notificación... ¡Oh, shit! No. Para que les llegue la notificación de cuando suba un nuevo video. ¡Oh, fuck! La notificación de la motosierra. Me la vas a apagar. ¿Ya te aparece hasta el gordo ese que apareció? ¡Oh, fuck! ¡Ay! Es que me pongo nerviosísimo. Si era por aquí, ¿no? Sí. Sí es por aquí. Mi canal en la descripción, amigos. Ah, sí, cierto. Se los dejo en la descripción. Y por favor, suscríbanse... a su canal. Gira a esos, por favor. Ah. También quería decirles... Que el otro canal que yo tenía... Ustedes no me... No... ¿Cómo se llama? No me ayudaban. Porque yo quería llegar a los 500.000 likes. Y en mi otro canal ya lo abandoné. Porque ya estaba ahí bien abandonado y así. Ah. También les dejo un... Un reto. Quiero que me escriban en los comentarios... ¿Qué reto quieren que haga? Perdón, sí estoy botiendo para ver ya la televisión. Es que como... Tengo ganas de ver cómo me ayuda mi amigo Bambán. Digo, Jona. Es que me equivoco con otro amigo que tengo. No tiene calzón. No tiene calzón. Dios, bueno. Di tu... Que se acabe. Bueno. Espero que les haya gustado este video. Si quieren más, pues ya saben lo que les dije ahorita cuando estaba jugando. Adiós. Adiós. Bye-bye.